Hace poco dediqué un programa de cara a cara en EWTN al tema de los ángeles. ¿Por qué? Por dos razones muy importantes. Primero, porque los ángeles tienen un papel fundamental en la vida del cristiano y en consecuencia es importante saber ese papel que tienen en la creación. Y en segundo lugar, porque lamentablemente los ángeles han sido totalmente capturados por la ideología New Age o Nueva Era que los ve como seres espirituales que tienen un poder por sí mismos y no referido a Dios y dependiente de Dios. No voy a repetir ahora toda la teología angélica o digamos la disciplina que estudia los ángeles dentro de la teología que es la angeología o angelología. Sino que simplemente quiero comentarles que abordé este tema en cara a cara en el programa que se transmite por EWTN y que se encuentra, para los que quieren verlo en YouTube, se encuentra en la página de YouTube de EWTN en español. Si ustedes van a YouTube, van al dominio barra EWTN espanol y van a encontrar ahí los distintos programas de EWTN incluyendo los cara a cara. Y en la página de ASI Prensa es más fácil todavía encontrarlos porque están en orden cronológico en la página de cara a cara en EWTN. El tema importante aquí, sin embargo, es que a través de la página de ASI Prensa.com vamos a exhibir o exponer, ofrecer gratuitamente, un libro del que como director de ASI Prensa me siento muy orgulloso de poder alojar en nuestra página y es el libro sobre los ángeles de el padre Antonio Fortea. Como saben ustedes, el padre Fortea es un muy conocido exorcista y como tal tiene una familiaridad experiencial práctica con los demonios. ¿Y los demonios qué son? Son ángeles caídos. Eso es lo que son los demonios. Y en consecuencia, como ángeles caídos, son aquellos que de alguna manera expresan en negativo, en terrible, digamos así, lo que es el ángel. Y obviamente, para poder familiarizarse con el enemigo, el padre Fortea ha tenido que investigar y estudiar la naturaleza angélica porque los demonios, como explica el mismo padre Fortea, son ángeles caídos y en consecuencia, todas las facultades, todos los poderes, todas las características que describen en positivo a un ángel, describen en negativo a un demonio. Y en consecuencia, la misma inteligencia intuitiva, la misma voluntad inquebrantable, la misma adhesión absoluta a aquello por lo que han optado, que se puede predicar de los ángeles, se predica también trágicamente de los demonios. Y en este proceso de irse familiarizando con la naturaleza angélica y por otro lado, de ir teniendo que explicar a los fieles que tienen que lidiar con la acción del demonio, a través de su trabajo pastoral, el padre Fortea ha ido elaborando un lenguaje que hace tremendamente accesible el tema y la acción del demonio para la comprensión de los seres humanos. Y en ese sentido, es muy importante comprender que el padre Fortea aporta una experiencia que ayuda a comprender mejor el misterio y el papel de los ángeles en la vida del cristiano. El padre Fortea, en base a su conocimiento y a su experiencia, ha escrito un libro electrónico de angiología o angelología de alguna forma novelada, es decir, presentada como una novela, como una narración, para poder explicar lo que la razón teológica supone razonablemente que sucedió antes de la creación del ser humano, antes de la creación del mundo que conocemos, con la existencia de los ángeles y la opción fundamental que terminó separando a los grandes servidores de Dios que son hoy en día todos los distintos coros a categorías angélicas de aquellos que son los enemigos jurados de Dios y de los seres humanos que son los demonios y todos sus coros y categorías. En consecuencia, es realmente un honor para nosotros presentar este texto del padre José Antonio Fortea que ofrece esta perspectiva como digo, novelada. El padre Fortea explica él mismo las motivaciones de este libro que ustedes pueden encontrar a partir de hoy en Asiprensa y que va a estar disponible para todos los usuarios de forma gratuita por una generosidad catequética del padre Fortea. Él no ha querido ninguna compensación y así como lo recibimos gratuitamente lo ofrecemos gratuitamente a través de las páginas de Asiprensa. Y todos los que quieren en consecuencia gozar de esta lectura muy edificante y muy llevadera pueden hacerlo a partir de hoy a través de las páginas de Asiprensa para descargar este libro electrónico que se los recomiendo vivamente. Como decía el padre Fortea él mismo ofrece una explicación de su motivación tremendamente pastoral y catequética es decir de enseñar lo que enseña la iglesia pero yo me atrevo simplemente a agregar a las enseñanzas del padre Fortea a agregar que este texto no es el de una novela fantástica. Los hechos que narra el padre Fortea de manera novelada son hechos a los que ha llegado la razón teológica de grandes teólogos como el mismo santo Tomás de Aquino y grandes padres de la iglesia que han ido elaborando la doctrina de la iglesia sobre los ángeles. Así está descrita por la gran teología dogmática de Michael Schmaus el profesor del actual papa del teólogo Joseph Ratzinger y es importante comprender que en consecuencia por más que parezca fascinante y completamente imaginativo estos acontecimientos se deducen de la razón teológica y en consecuencia ustedes van a leer un texto que permite comprender el misterio de los ángeles las opciones fundamentales que hicieron y que distinguen desde entonces a los demonios de los grandes servidores y mensajeros de Dios y también permiten comprender la batalla colosal constante silenciosa invisible pero no por ello titánica entre las fuerzas del mal y del bien específicamente de los ángeles y en consecuencia va a ser creo yo una lectura tremendamente edificante además de llevadera gracias padre José Antonio Fortea por este aporte y buen provecho y buena lectura que tengan un buen día de los ángeles de los ángeles CC por Antarctica Films Argentina